hola aries cómo estás estamos en tu época felicidades feliz cumpleaños que este año que empiezas sea un año lleno lleno de claridad mental de paz de proyectos de amor del bueno de pasión alegría y bendiciones aries te doy la bienvenida esto despierta tarot y esta es tu lectura general para el mes de abril ok aplica a sol luna y ascendente en tu signo aries por si te conoces esos elementos de tu carta natal para que puedas ver también esos otros vídeos así tienes más elementos para complementar la energía de tu mes que vamos a ver en este en esta lectura voy a ver primero y súper intuitivamente con el tarot de 8 todo lo que son tus energías todo lo que tus maestros me quieran mostrar para ti después vamos a ocupar este tarot de dalí el tarot de los gatitos para ir viendo la parte de dinero trabajo proyectos y por supuesto vamos a saltar después lo que es el tema amor ok más adelante para solteros tanto como para los que ya tienen su pareja estable estamos listos aries antes de empezar me voy a tomar un segundo para llamar para invocar a los ángeles guardianes tus ángeles guardianes tus guías espirituales así como a los míos para que me asistan y acompañen durante toda esta lectura para que lo que yo vea interprete y te diga sea la verdad y nada más que la verdad ok con mucho respeto lo hago para ti con mucho cariño comenzamos energías que acuario va a estar transitando este mes hoy el rayo por supuesto estás de cumpleaños tenía que ser movido valor aries plenitud ok aries acá obviamente van a haber situaciones que vas a transitar que van a ser bastante movidas terremoteadas puede ser algunas en donde vas a tener que sí o sí decir esto soy yo esto quiero yo de esta manera le guste a quien le guste siento que van a haber estructuras interiores que van a ir cayendo como un cascarón que se desprende de ti mismo de ti misma a aries y vas a ir descubriendo que eso nuevo que emerge eres tú pero de una forma más plena de una forma más renovada más linda también más guapo si eres hombre en donde todo esto estima va a ir al centro va a ser lo primero la conexión con tu propia naturaleza interior va a brotar este mes y repito vas a tener que romper algunos huevos es como una analogía que hago va a tener que movilizar te algún hecho exterior para que tú digas ok no voy a tener miedo a las réplicas que este terremoto por mi acción por lo que yo tengo que decir o hacer o suceda va a causar en mi mes va a ser para mejor créeme siento que esta es una no sé si una prueba pero una etapa de tu camino interior aries en donde tu propia voluntad y tu valía como persona como ser va a estar ahí en juego en juego siento que vas a aprender este mes no es que no rotundos pero rotundos que van a escucharse hasta en el averno puede ser literal para algunos para los más brujitos por supuesto eso veo energéticamente para ti aries no sé por qué tengo la energía de acuario en la mente si digo acuario de repente no sé que quizás conozcas a alguien acuario este mes que te influya aries podría ser seguimos vamos a ver el tema ahora de dinero cómo va a estar la economía para aries solo una ascendente 2 de oros muy linda carta y todo lo que es trabajo proyectos la muerte interesante combinación la voy a complementar con los gatitos aries veamos economía tenemos el loco los amantes el mago no perdón uno de espadas y sota de oros complementamos con proyectos tenemos el carro rey de oros a no se ve dónde la saco y está rey de oros 9 de bastos y voy a sacar entremedio a mí la estaba dada vuelta que no me fijé 7 de espadas ok déjame darle una miradita ok mira tu parte económica va a estar bastante buena bastante buena siento que vas a poder ir manejando tu economía de forma holgada de forma tranquila incluso vas a poder darte algún tipo de gustito que tenga que ver con tal vez una salida un viaje algo que tenga que ver con un automóvil o algo con respecto a moverse todo lo que implique movimiento siento que este mes económicamente hablando lo vas a poder hacer si así lo determinas siento que hay una decisión de decir bueno lo voy a hacer lo quiero entonces veo que vas a invertir quizás lo que son tus recursos que vas a tener en hacer algo hay un movimiento que te genera a ti una ganancia para algunos podría ser un curso para otros simplemente un viajecito de negocios de ir a conocer algo que después te va a ayudar en tu en tu vida en tus proyectos te va a nutrir lo dejo así en el amplio sentido de la palabra o sea se ve abundancia bastante bien no te vuelvas loco porque yo veo que quizás vas a comprar cosas que sabes que no necesitas pero no te va a hacer ningún agujero en tu billetera esas compras que uno dice bueno son los mismos que me hago ok son los mismos en lo que es propiamente tal de proyectos y trabajo déjame mirar mira si no tienes trabajo puede haber algún aries que no tenga trabajo yo siento que no es el mes como para encontrar algo que te acomode al 100% puede haber alguna oferta pero siento que se van a querer aprovechar con respecto a trabaja mucho y gana poco poco ve tú si lo tomas o no puede ser algo temporal es el único movimiento que al menos veo en este abril aries paralelo a eso si ya tienes un trabajo estable veo que tú misma vas a ir gestando un cambio que quizás no este mes lo pensaste ni se te ocurrió o siento que es algo que ya hace tiempo o lo venías queriendo hacer y por A o B no podías es como que este mes dices basta ya tengo que dejar de auto voy a cotearme y hacer lo que sé que tengo que hacer acá hay una toma de de voluntad de valor propio de decir basta con si estabas procrastinando o si habían algunas situaciones en la vida que te impedían hacer ese proyecto o manejarte de esta forma en lo que es tu área de trabajo generación de dinero ya eso empieza a cambiar veo una maduración en ti y veo un reconocimiento que a lo mejor tiene que ver con mirarse al espejo acá tenemos un espejo también de decir wow yo misma o yo mismo fui la persona que dilató este cambio o hacer esto que tenía que hacer ya no más voy por ello que en el fondo es como escuchar un mandato interior de bien adentro una alquimia algo pasa quizás para los que tengan jefe va a ser quiero buscar otra forma de hacer dinero o los que ya son independientes buscar otros medios o hacer eso que hace rato querías hacer oráculo esto está enfocado al área laboral a tu profesión a un oficio pero es el oráculo que se llama misión del alma es algo profundo esto ok aries misión del alma para aries respecto a su área laboral este mes cristales ok acá te están enviando a que consigas cristales si tienes cristales a que los uses los limpios los programes ok pero te habla de que tu conexión con los cristales y con las piedras con las gemas bien va a ser un canal siempre un canal de sanación de energía entonces independiente de que seas de los aries que practica estas cosas con cristales con piedritas o no úsalas pon en tu lugar de trabajo alguna piedra algún cristal y voy a hacer algo como regalito de cumpleaños que no tengo planeado así que me voy a mover un poco espera dame un segundo acá lo tengo acá guardadito no lo pensaba sacar para esta lectura de hecho no lo saqué pero para ti sí porque te dicen los guías a por ellos dame un segundo que lo voy a sacar acá fuera de cámara para poder buscar ok tanto lío que hago bueno pero no vale la pena entonces vamos a pedirle a tus guías aries que te digan que cristal o que piedra te va a ayudar este mes es para enfocar aquella misión de tu alma en lo que es la parte más laboral de la vida ok aries ángeles guardianes de aries que piedra que gema debería usar conseguir para trabajar con ella wow me encanta es el opalo ay perdón mira te la voy a acercar y te voy a ir hablando de lo que acá todos estos puntitos dicen algo tenemos ahí que está flotando por lo tanto ya me habla del elemento aire ok tengo también ahí la simbología de saturno entonces me habla un poco de lo que es la intuición traída a tierra ok eso que tú has soñado has querido con esta piedra vas a poder quizás hacer tierra darle cuerpo darle forma ok donde se ocupa el opalo acá me lo dice acá está toda la información en el quinto chakra en la garganta que sería vishuda creo que se llama sí vishuda el quinto chakra para los que les gusta el tema de los chakras de la sanación entonces esto te va a ayudar a avivar a activar todo lo que es la parte intuitiva que tú tienes y en realidad a no tener ninguna traba a nivel tierra y cuando digo nivel tierra puede ser dentro de tu propia mente que haya alguna traba ok así que búscate un opalo puedes buscarlo en alguna feria artesanal aries usarlo cerca de tu garganta cuando quieras meditar y te va a súper ayudar este mes ok así que bueno regalo de cumpleaños para ti seguimos déjame poner este oráculo acá me salí un poquito de libreto ves hay que improvisar vamos a ver el amor aries soltero o soltera si estás soltera cómo te va a ir este mes aries sin pareja wow a ver es para allá o es para acá me confunde un poco el orden de acá pero bueno ahí está sí es el 10 10 de bastos vamos a ver qué viene para ti si estás soltero soltera reina de espadas rey de espadas perdón la emperatriz la fuerza una más sota de espadas mira tú siento que va a haber una situación este mes dame un segundo necesito aclaración ok sí bien mira tú estás soltero soltera pero este mes puede ser que estés hablando con alguien que alguien aparezca en tu vida o que ya lo conozcas a esta persona a través de algo con lo laboral o esas cosas habituales que tú haces gimnasio también podría ser el tema es que veo una situación un poco rara creo que a través de una persona que tú estás conociendo que no ha pasado nada pero estás ahí viste quizás hay interés de la otra parte siento que a través de esa persona tú podrías conocer a otra y ahí hay un tema es como me gusta esta otra persona ¿qué hago? es una situación delicada es una situación en donde vas a tener que decir que no quizás al primer vínculo que puede ser ojo comercial pero lamentablemente están poniendo los ojos sobre ti y esa persona va a ser de puente para conectar con alguien que realmente se van a gustar ustedes dos pero tú siento que se va a formar acá una especie como de estrés entre esta triada que me muestran porque pongámoslos así si alguien te presenta a su amiga o a su amigo esta persona sabe que gustan de ti entonces ¿cómo entro? si sé que a mi amigo o a mi amiga le gusta Aries ¿ves? hay una hay una entre la espada y la pared potente ok ve ¿qué vas a hacer? me muestra ese escenario me lo muestra y yo siento que con esta persona que vas a conocer gracias a otra conocida vas a sentir una conexión súper profunda no solamente lujuria no solamente deseo hay algo más ahí hay una sensación de calor de ternura pero también de pasión es el fuego en muchas expresiones déjame mirar vamos a mirar acá cómo es esta persona no la que te contacta sino que la que te hace click la que te gusta hay Aries tú y tus escenarios ok signo de fuego puede ser otro Aries puede ser una persona Leo sin duda sin duda un Sagitario una persona apasionada puede ser alguien deportista puede ser alguien también canceriano signos de agua ves acá tengo esa combinación que yo te dije desprende ternura pero a la vez mucha pasión puede ser una persona libriana es alguien que va a ser muy atractiva o atractiva a tus ojos Aries una persona encantadora una persona que también no quiere no va a querer herir a su amiga o a su amigo si es que te presentan a través de eso entonces por eso yo veo acá una situación un poco tensa de Dios mío ¿qué hago? ¿qué hago? y yo con estas cartas te puedo decir que a lo mejor ustedes van a seguir topándose viéndose ahí tienes que ir viendo cómo se va desarrollando esta historia de aquí en adelante pero sí aparece alguien nuevo para ti Aries un mensaje un mensaje para Aries a ver ¿por qué me sale la carta del matrimonio? necesito aclararla ángeles ¿por qué me dicen eso? química uf ok ok siento que acá dos veces me lo dicen el súper compromiso química entre ustedes dos siento que con esta persona puede haber un potencial enorme entre ustedes dos no te voy a decir de entrada es tu futuro marido o señora pero acá hay potencia de crear un compromiso potente de esos geniales el tema es que la empezada va a ser caótica para no herir sentimientos y de hecho yo este mes quizás ustedes ni siquiera empiecen algo pero está esa energía esa atracción mutua au cuéntame por favor cuéntame después porque ya ya imagino esa tensión como un imán que se atrae pero que no puedo porque no quiero herir a mi amigo a mi amiga ok ¿cómo debe actuar Aries? toma una actitud tolerante una más saludable eso está buenísimo no herir no salir herido y adaptable ok vamos al siguiente grupo entonces Aries que ya tiene su compromiso estable matrimonio amantes lo que sea pero estable tenemos el uno de bastos salieron dos volando las voy a respetar y tenemos el seis de copas ok uno de bastos y seis de copas la voy a poner ahí para que se vean hay como una luz que me encandila ahí está Aries solo un ascendente que ya tiene un compromiso de entrada te digo aviso de embarazo ay fertilidad Aries ya sabes si no está en tus planes toma precauciones extra caballo de oros de vuelta haz de bastos acá van a haber muchas pancitas este mes ocho de bastos sin duda diez de espadas ok para los que están buscando hace rato tener hijos siento que este mes podría ser el mes que viene un positivo para los que no están buscando hijos ya sabes toma precaución ok si no estás en edad o biológicamente no pueden tener hijos con tu pareja bien yo te doy la otra el otro significado que también puede ser para el grupo que puede tener hijos me habla de un renacer de lo que es el cariño desde la pasión siento que se van a reconectar desde otro punto esto aplica para todos pasionalmente hablando siento que va a revivir algo va a pasar algo que los va a movilizar a ustedes como personas como pareja que los va a hacer acordarse de cómo eran en sus inicios de cuán apasionados eran entonces es como que van a decidir retomar esa energía y yo veo que lo van a ir logrando desde ahora en adelante ya así ok así que se ve mucho cariño mucho deseo para ustedes también posibilidad de querer planificar algún tipo de movimiento de viaje o mudanza aplícalo si viven juntos puede ser una mudanza si no puede ser un viajecito juntos ok vamos a sacar esta sanando temas familiares tu vida amorosa se va a ver beneficiada a medida que ustedes tomen lo que como pareja han tenido que atravesar y decidan sanarlo si mira salió otra volando la voy a respetar y es un mes para profundizar el vínculo entre ustedes dos para llegar a conocerse más profundamente Aries está está buena muy apasionada muy intensa si si has tenido bebé hace poco puede ser también siento que es un mes para ordenar las energías de vuelta porque obviamente la parte que fue mamá en la pareja es como que se pone en modo mamá siento que en este mes y de aquí hasta octubre más o menos va a haber una adecuación de esto y un ordenamiento y va a volver va a ir volviendo la pasión como era en un principio de forma linda genial no digo que ahora no lo sea pero va a ir en aumento muy bien toma una actitud altruista este mes con tu pareja y sabia perfecto bueno Aries vamos a dejar hasta acá tu lectura del mes feliz cumpleaños nuevamente bendiciones me encanta tu energía tu empuje tu mes está que arde me encanta te dejo mi correo quieres por si necesitas una lectura privada de profunda tarotespierta arroba gmail.com te dejo mi instagram anotadito acá abajo en la descripción del video por si quieres seguirme por acá van a aparecer lecturas anuales la subí ahora en marzo entonces por si quieres ver tu lectura anual ya está arriba la subí un poco tarde pero bueno y también tengo otro tipo de lecturas que estoy subiendo a cada rato en el canal si no te llegan las notificaciones activa la campanita porque si no no te enteras que estés bien bendiciones Aries te quiero a las notificaciones a las notificaciones